Sigo aquí Que no sabe morir He llorado tanto más que el cielo en las líneas de dolor He tocado a fondo tantas veces luchando por tu amor Soy incondicional Un amor tan real Que no busca, que sueña, que sufre y perdona un amor de verdad Soy incondicional Un amor tan real Que no espera algo a cambio, que no tiene horario, un amor de verdad Descobrí que un amor verdadero se entrega por completo Eso hice por ti He llorado tanto más que el cielo en las líneas de dolor He tocado a fondo tantas veces luchando por tu amor Soy incondicional Un amor tan real Que no busca, que sueña, que sufre y perdona un amor de verdad Soy incondicional Un amor tan real Que no espera algo a cambio, que no tiene horario, un amor de verdad Oh, 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 oh Oh, oh, oh Soy incondicional Un amor tan real Que no gusta, que sueña, que sufre y perdona un amor de verdad Soy incondicional Un amor tan real